¿Recuerdas esos dos etarras que desaparecieron hace un par de años en Francia? ¿Nos de Bayona? ¿Las y Zabala? ¿Cuántos civiles? ¿Cuántos go? Hay hecho, cuántos civiles va a repartir. Militar va a tener que estar en la ciudad de Macbá y tuta. Hemos sido elegidos para dar puñaladas a Eutra. No usaremos uniformes ni nuestras armas reglamentarias. ¿Has hecho la cobertura de tu fe? Esta es una guerra de tenacidad. Pero nuestra estrategia de combate nos llevará a la victoria. Porque recordad, España entera resiste con vosotros. Alacante en vigor, Pudau de identificar tu cabello. Amar un tezagundián. Aquí hay unos asesinos que andan sueltos. Y yo lo que quiero es llevarlos ante el juez. Esa gentuza le metería dos tiros si pudiese. A usted y a mí. ¡Izorra tú, Nayani! ¡Izorra tú, Nayana, Eitu! ¡Gaurrundar bien que esto es tu pollatoña! ¿Estás te atenta tú y yo ya vetean? ¿Habuere gura horca dokeo, eh? Tortura tzaiak, mira. Odo lo tzeko tzaiak. ¿Les torturaron? Su estabil justicia, billar. Su mendeku billazza, biltz. Si como parece el Gal está por medio y reabrimos el caso, se puede armar una de consecuencias imprevisibles. Está preparado para lo que venga. ¿La gente no tiene nada? La gente no tiene nada. Su independencia... Gracias por ver el video.